Gracias por la invitación. Saludo a todos los que me han antecedido. Como se ha indicado, hay elementos de carácter urgente que develan, tumban la careta de un modelo económico, político y social que nunca ha puesto por delante a los seres humanos, sino que por el contrario, se ha deteriorado la salud pública, se ha deteriorado la educación pública, se ha olvidado a las personas como eje fundamental de cualquier sociedad indistintamente el modelo de producción que adopte según su modelo y momento histórico. Y la crisis ha develado muchas cosas. Ejemplo, se apela a la solidaridad y a la hermandad cuando el sistema educa al individuo, hombre y mujer, desde niño, precisamente al individuo. Al individualismo, al egoísmo y eso queda develado. Queda develado que los recursos públicos del Estado no solo se lo han robado de forma descarada, sino que no son destinados para atender situaciones como por ejemplo los institutos de investigación para lo que requieren y necesitan en la ciencia, en la tecnología, en la innovación. Nuestras universidades públicas y nuestros colegios públicos han sido simplemente olvidados en función de la necesidad de la formación científica, laica, de la formación para la liberación del ser humano. Y todo esto queda mostrado en medio de esta situación. ¿Qué ocurre? Que con las uñas nuestros científicos logran desarrollar elementos como lo que en efecto hoy se indicó por parte del director del Borgas, lo cual es loable, lo cual sin duda es plausible. Sin embargo, no cabe la menor duda que es necesario revisar toda esta situación que ha creado un modelo que, reitero, ha excluido lo fundamental de toda sociedad, el ser humano. Porque son los seres humanos cuando laboran de forma colectiva los que son capaces de generar riquezas. Son los seres humanos que, organizados en determinada sociedad, cualquiera de ellas, sea su modelo económico, son determinantes para la producción y la generación de riquezas. Frenadeso Noticias